Iniciamos esta edición de su noticiero 24 horas, les ofrecemos un resumen de lo que ocurrió en la frontera entre Nicaragua y Honduras, en el puesto fronterizo de las manos, hasta ahí se movilizó en horas tempranas el depuesto presidente hondureño Manuel Zelaya por varias horas permaneció en las manos, finalmente en horas de la tarde hizo una rápida incursión hacia territorio hondureño, logró cruzar la cadena que divide el territorio hondureño de Nicaragua y ahí se mantuvo por algún tiempo comunicándose constantemente hacia lo interno con su familia, con otros líderes sindicales que organizan también en Honduras la protesta que exige al gobierno de facto de Micheletti la restitución del presidente Manuel Zelaya, también a la espera de gente que estaba movilizándose desde el interior hondureño hacia la frontera para acompañarlo en este esfuerzo por llegar, en este segundo intento que hace el presidente Manuel Zelaya por ingresar a su país, un segundo intento que de alguna manera fue exitoso en términos de que sí logró caminar en territorio hondureño, ahí en la franja fronteriza, pero no fue más allá debido a que había muchos retenes, varios retenes a lo largo de la carretera, en uno de esos retenes se comunicó en el primer reten que estaba cerca de la frontera, se comunicó con el coronel Almando, con quien logró incluso darse la mano, pero no logró convencerlo de abrir ese reten para ir más allá del presidente Manuel Zelaya, al final lo que tuvo que hacer es replegarse nuevamente hacia territorio nicaragüense.